Amigos, muy buenos días. Les informa Leticia Hernández. Este es un breve informativo de Telemundo 51. La noche de este jueves, los dominicanos residentes en Miami realizaron una protesta en el centro de la ciudad contra el aumento de impuestos en su país. Quisieron así solidarizarse con sus conciudadanos en la isla, por lo que consideran un abuso de las autoridades contra el pueblo. Y ha sido presentada otra demanda por abuso sexual contra el padre Neil Dorothy, quien está retirado y tras las rejas por cargos similares. Denise Montero, presunta nueva víctima.